El pasado 17 de julio se celebró a nivel mundial el 25 aniversario de la adopción del Estatuto de Roma que fundó la Corte Penal Internacional, la primera institución judicial penal permanente de carácter universal establecida para enjuiciar a los autores de los crímenes más graves de interés para la comunidad internacional en su conjunto. Así entonces, el Estatuto es el instrumento constitutivo y operativo de la Corte Penal Internacional, que es un organismo con la elevada misión de convertirse en un ente rector de vigilancia del respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Pese a su encomienda, muchos analistas consideran que no ha podido cumplir con eficacia su misión debido a la injerencia política de algunas potencias como Estados Unidos y varios países de la Unión Europea que son sus socios y aliados. No obstante, esta jurisdicción penal de vocación universal es un paso importante en la lucha contra la impunidad ya que garantiza el equilibrio entre culturas jurídicas, idiomas de la Corte, papel de los Estados e independencia de la Corte y poderes de fiscal y derechos de la defensa. Su competencia se limita a los crímenes más graves y trascendentales para la comunidad internacional, como son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Los defensores del Estatuto de Roma y, por tanto, de la Corte Penal Internacional afirman que es un adelanto fundamental en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos porque reconoce a las personas, grupos, organizaciones o entidades como titulares con plena capacidad para presentar demandas o quejas contra el Estado que haya violado los derechos. Cabe resaltar que desde la negociación y firma del Estatuto de Roma en 1998, la sociedad internacional ha jugado un papel fundamental para asegurar que la Corte sea un tribunal independiente, bien financiado y cercano a las víctimas. Esto fue Vértigo Mundial.